Hoy 24 de diciembre de 2018, les deseo una feliz navidad a todo el que mire este video Aquí en compañía de esta gente que estamos a ver, Gustavo, Alex, el resueño, Susana, Lupe Ya que aquí comemos con tamales, dejamos la navidad con tamales, de pollo y de puercos Y champurrado, a todo el champurrado, así que feliz navidad a todo el que mire este video Familiares y amistades, estamos raza, a las 12 de la noche, todo el que cree en Dios Nació nuestro Señor Jesucristo, a las 12 de la noche Entonces, que es feliz navidad para todo el que cree en Dios y que no cree en Dios ¡Feliz navidad, raza!